¿Qué pasa? ¿Es el marco de Fran? No, no, no. Es mía. Ay, Feli, te estoy hablando de Francisco. ¡Es mía! ¡Llegó mía! ¡Mía! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? Ay, tú no sabes todo lo que pasó acá, te tenemos que contar. Ay, chicas, ¿no se imagina todo lo que pasamos nosotros? ¡Ven a qué les pasa! Bueno, chicas, yo conté todo mi vacaciones. Ustedes no me contaron nada. ¿Y cómo la pasaron? Pico, decime que no te pasa nada. Eguida. No sé, me parece que está con otra chica mía. ¿Cómo te parece? Si no sé, está como raro, no lo reconozco. No me dice a dónde va, no, no. Mica, escúchame. Hacete la estúpida como si no pasara nada. Si, Guido, ve que no sospechas, va a bajar la guardia y te va a mostrar la jugada. Tranquilízate un poco. Tu amiga tiene razón. Sabés que ese chico no me gusta nada. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, chicas. Hola, María. Mamá, ¿qué haces acá? Vine a hablar con vos. Bueno, está bien, escuché la conversación y te di mi opinión. Pero, bueno, no te importa, ¿no? Igual nosotras nos vamos. Sí, sí. Chao. Chao. Parece que no cambió nada. Y yo estoy muy contenta de que estés en nuestro cuarto. Vas a aprender mucho de mi peli y preparate para tomar apuntes, ¿eh? Bueno, entonces... Bienvenida a nuestro mundo. Gracias, chica. De nada. Y ella no es la única nueva en nuestro mundo. No. ¿Cómo? ¿Cómo que no es la única? Me imagino que no hay otra persona, ¿no? Mía, de eso te queríamos hablar. Hay un pequeño problemita. ¿Un pequeño problemita? ¿Qué pequeño problemita? Buenos días, señorita Corucci. Ah, ese también era otro detalle que nos olvidamos de contarte. Bienvenida a Lelith Way. Necesitaría hablar con usted. Ahora misma. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser del amor. Tiempo... Tiempo... Pasa. Siéntate, por favor. Quería decirte que no me olvides de lo que me hiciste el año pasado. Pero yo... Tuve la inmensa suerte de que el señor Dunofo recapacitara y me reincorpora el staff del colegio. Eso quiere decir que vamos a seguir viéndonos hasta el quinto año. ¿Sí? ¿Era eso lo... Lo que me querías decir? Eso... Y que me enteré que estás de novia con Manuel Aguirre. Estaba seguro que ibas a terminar con él. No te enojes, por favor, te lo pido. No, 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 no. Yo no me enojo, no. Para nada. Al contrario. Espero que esta relación te ayude a madurar. Así te hago lo que siempre quise hacer con vos. Tener una relación cordial y madura con vos personas que se respetan y se quieren, ¿no te parece? Entonces, ¿quedamos como amigos? Sí. Y gracias. ¿Por qué me agradeces? Porque cuando te vi tenía un poco de miedo, pero... Pero ahora que estoy con vos... No sé, siento que las cosas entre nosotros pueden cambiar, ¿no? Claro que sí. Bueno, será todo. Yo te diría que te vayas, que tus amigas te van a estar esperando en tu cuarto ansiosas. Sí. Bueno, sí, gracias de nuevo. No, no, no. Te juro que este va a ser el peor año de tu vida, mi acoluchi. Nadie se burla de mí y se la lleva de arriba. Nadie. Ah, chica, playé mal. ¿Querás ni a decir algo? Pero bueno, no. El señor no me dijo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué puso las fotos de esta ridícula en mi cama? ¿Qué las puso? Disculpa, querida, pero no me gusta que me toquen mis cosas. Y menos que se sientan en mi cama. Ay, Soli, darling. Me parece que como sos nada, no estás enterada de algunas cosas. No te preocupes. Yo te voy a hacer enterar. Te cuento, ¿no? Que esta cama siempre fue mía. A ver, ¿vos te preguntás qué quiere decir eso? Yo te cuento. Esto quiere decir, ¿quién durmió siempre acá? A ver, díganlo. ¿Quién durmió siempre acá? Mía. Muy bien. Bueno, es que en realidad ese es el problema. Porque desde que llegó ella, duerme en tu cama. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron que ocupe mi cama? Bueno, trae agarras con nosotros. Decimos lo posible para impidirlos, pero no nos dieron el gasto. Mía dijo que no se podía reservar cama. Mía. ¿Te das cuenta? Ahora es mi cama esta, ¿sí? Eso está por verse. Rubia tenida. Morocha arrepentida. Ya. Quiero mi cama. ¿Qué manera de entrar es esa? Goluchi. Bueno, discúlpeme, discúlpeme, pero esto es una emergencia, Dunof. La intrusa esa, esa intrusa que usted puso en mi cuarto, me dejó sin cama. A ver, a ver si le entiendo. ¿Usted pretende hacerme creer que la señorita Sol Rivarola tomó la cama de su cuarto y la colocó en el pasillo? No, no, no nos entendemos. No, quiero decirle que esa intrusa que usted puso en mi cuarto, me ocupó mi cama. Lo pasado pisado, Goluchi, o el que se fue a Sevilla perdió su silla. Ya, no sé, piénselo de la manera que más le guste o que más le convenga. ¿Estamos? Usted se reincorporó tarde. Por lo tanto, no puede venir a pretender alterar el orden establecido. Bueno, pero... Pero nada, pero nada. Así que ahora mismo va a su cuarto, ocupa la cama que le dejaron y se deja de venir a molestarme con esta chiquilinada. ¿Está claro? No, no. Hablamos con amor porque son importados y lo cortan con Fer. No importa, lo único que quiero es que esa rubia niña se le caiga a la peluca. ¿Qué es esa canina? Este es mi sector, ¿no te das cuenta que molestás? ¡Idiota! ¡Andate! ¡Ay, podés callarte con esta voz de pito que me hace mal a los hilos! ¡Yo no tengo voz de pito! ¡Ay, podés aflojar con histeria porque es solo un cambio de cama! ¡Cállate, ignorante usurpadora entrometida que se acostó en la cama de mía miga! ¡Sos una desubicada! Sí. Una desubicada total. ¿No te das cuenta que cuando una de nuevo se tiene que adaptar a lo que hay, no hacer lo que quieras? Haz algo que seas una crerita de cuarta. Comía, igual no te preocupes, porque entre Vico y yo nos vamos a ocupar de que esta ignorante usurpadora y atrevida no se meta nunca más en nuestras vidas. Trataba de superarnos, o sea, vamos al bar, tomamos algo, cambiamos de tema un poco, nos agregamos, tampoco todo el día hablan... Hola. Franco. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, me fui mucho tiempo, ¿no? Pero no es para que vengas ya a saludarme. Bueno, no te quise abrumar a tu llegada, pero vos y yo tenemos que hablar. Bueno, yo los dejo tranquilos, entonces. Bien, gracias, ¿eh? Mira. ¿De qué es lo que querías hablar? Tenemos que hablar de lo que hiciste, Mía. Estoy completamente en desacuerdo con tu conducta, con tu manera de manejarte, es una irresponsabilidad. ¿Sabés lo que lograste con esto? Que yo perdí era mi confianza en vos. Tenés razón, tenés razón, papá, perdóname, lo que pasa es que yo te iba a llamar, pero tenía miedo de que me hicieras volver. ¿Pero eso qué tiene que ver? Es una locura lo que me estás diciendo. Vos tenés 15 años, sos una criatura. Tenés que cumplir ciertas pautas, ciertas normas. Por lo menos hasta los 21 años, te guste o no te guste. Papá, es que vos me dijiste que confiabas en Manuel y que era un chico muy maduro para la edad que tenía. Y bueno, que vos estabas tranquilo si yo estaba con él. Mirá, por favor, no te agarres de mis palabras. Escuchame una cosa, yo estoy tranquilo con Manuel cuando vas a comer, cuando vas a pasear, incluso en México con la madre de él. Pero no andando por el mundo sin saber dónde estás. Es una locura, es una irresponsabilidad. Realmente te digo, no, 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 no lo puedo creer lo que estás haciendo. Aparte nosotros, tenemos una relación basada en la confianza. ¿O no? Perdóname, perdóname. Sí, sí, está bien, sí, puede ser que te perdone. Pero esto no va a quedar sin castigo. Quiero que sepas, a partir de ahora, tenés el 60% menos de mensualidad. Y espero que creas que estoy haciendo lo correcto. Tal vez sí. ¿Pero crees que te diga la verdad? Volvería a ser lo mismo. Manuel es muy importante para mí, papá. Hija, eso no es excusa. Decime una cosa. Las vacaciones en México, ¿no fueron suficientes? No, porque la mamá estaba todo el tiempo metida entre nosotros dos y... Y bueno, nosotros, no sé, queríamos estar solos. Bueno, ese es otro tema del que también tenemos que hablar. ¿Qué tema? De sexo. De sexo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser el amor. Tiempo. Tiempo. A ver, vení, hija. Venga, vamos a charlar. Mira, yo sé que nosotros nunca hemos hablado de esto, pero me parece que es obvio que llegó el momento, ¿no? ¿Por qué decís eso? Mi amor, te fuiste dos meses sola con tu novio. Y bueno, ya no sos un bebé. Ay, ¿cómo que no? Yo voy a ser tu bebé toda la vida. ¿Acaso no soy la nena más linda que tiene un papá el más hermoso del mundo del mundo? Sí, mi amor. Es verdad, vas a ser mi bebé toda la vida, pero también vas a ser la mujer de algún hombre. Bueno, y si bien este es un tema para que hable una madre con una hija, a mí me tocó... Papá. ...educarte solo y... Papá, ¿me podés decir qué querés decir? Nada, yo... Digo... Manuel y vos tuvieron... ¿Relaciones? Papá, papá. Bueno, está bien, yo sé que es un tema difícil y que a vos no te tocó el papá más moderno, pero trato de hacer lo que puedo, mi amor. No importa si sos moderno o antiguo. Son cosas mías. Sí, ya sé, y no me quiero meter en tu intimidad, ni quiero participar de nada que a vos no te parezca, pero simplemente lo que quiero es que lo que hagas lo pienses. ¿Vos sabés la cantidad de novio que yo te voy a tener que espantar, mi amor? No digas eso. ¿Cómo no voy a decir eso? No es lo que sos. Sos la cosa más linda del mundo, mi amor. Aparte, bueno, la verdad que no es raro que ahora las chicas de 15 años tengan relaciones. En serio te lo digo, no, no, en mi época las cosas no se blanqueaban así, como así. No, 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 no me mires así. No me mires así porque yo tengo más miedo que vos. Y te digo una cosa, amiga, yo quiero que vos realmente seas responsable, que te cuides, que hagas las cosas bien, que vivas el amor de una manera sana y que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Con Manuel todavía no pasó nada. En México estaba todo el tiempo la mamá y, bueno, en el hotel me encargué yo de pedir cuartos separados. No te digo que voy a llegar virgen al matrimonio, ¿no? Pero... pero bueno, todavía no es el momento. Vamos, que tenemos que ensayar para la banda. Vamos, vamos. Chicos, tengo muchísimas ganas de estar en un escenario y cantar. Sí, yo también. Ay, Pablo, ¿dónde está? Está seguramente, está con una minita. No te callas, nena, ¿eh? Ay, ¿qué estabas haciendo apuntes? No, estaba en la barra, qué sociedad. Bueno, no te he visto. Ey, ey, no se van a poder escupir ahora en la primera reunión de Rewey, por favor. Manuel tiene razón, chicos, hay que pensar en lo que viene. No, no hay que pensar nada, está todo muy claro, la banda tiene que seguir. Tocamos en un teatro lleno de gente. Sí, buenísimo. Bueno, pero no hay que olvidarse que Unof nos amenazó con el chame y seguíamos con el tema de la banda, ¿eh? Después de lo que acabamos de hacer, sus dos ojos están mirando a corto año. Yo estoy dispuesto a jugarme. Estas vacaciones viví los mejores momentos de mi vida contra la persona que amo. Y estoy con todas las pilas para luchar contra lo que sea y contra quien sea. Bueno, 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 pero no nos tenemos que hablar que no tenemos lugar en donde ensayar, chicos, porque Unof hizo desaparecer el acoplado. No, 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 lugar vamos a conseguir. Si hay ganas, vamos a conseguir un lugar para tocar. Ahora, ¿hay ganas o no? Sí. Sí. Leer y sintetizar todo el capítulo uno. Pues tenía que te dije. La odio, la odio. Tengo miedo que me salga un canal. La odio. Ay, todo el capítulo uno no es una desgracia. ¿Qué te pensás que estás haciendo? ¿Eh? Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, mi amor. No estoy loca, Manuel. Te vi. Te vi. Estabas haciendo el verso. Estás rubia tenida. Te vi. No, no, mi amor. Estás haciendo un escándalo de una pavada, por favor. Yo te amo. Te demuestro, mi amor, todo el tiempo, pero no puedo llevar un letrero en la frente. Claro. En una vez le decía que te estaba todo bien porque no le podías hacer verse a ninguna palmera. Pero si vas acá, en este colegio, ves un par de piernas. Y me estás haciendo el verso, Manuel. Estoy completamente loca, amor. Ah, ¿yo estoy loca? ¿Y ella quién es? A ver, ¿qué está ella? ¿Está loca también? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vorá, Manuel! ¡Vorá, Manuel! ¡Vorá, no te enganches! Hola, mi amor. ¿Qué pasa que me llamaste? Me tengo que ir a Tokio, mi amor. Me surgieron los problemas y me tengo que ir. ¿Cuándo volvés? No sé. No sé, pero espero que pronto. Yo llego y vos te vas. Sí, pero no te angustia. Vamos a estar comunicados igual. Vamos a hablar por teléfono todos los días. Vamos a comunicarnos por mail. Te voy a extrañar. Yo también, mi amor. Yo también. ¿Cómo te voy a extrañar? Pero no te preocupes. Sabés que Andrés se va a quedar a cargo tuyo. Y también hablé con Sonia. Así que cualquier cosa que necesites, la vas a ver a ella. No, te quería decir que... ¿Qué, mi amor? Te quiero con todo mi corazón. Yo también te quiero con todo mi corazón, hija. Eso es lo más importante que tengo en mi vida, ¿sabés? Y quiero que sepas que después de la charla del otro día, sé que puedo confiar plenamente en vos. Gracias. Aunque una parte de mí no lo quiera aceptar. Ya sé que dejaste de ser una nena. Yo siempre voy a hacerte un nenita. Mi amor. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni siquiera me preguntó qué me pasaba. Nada se quedó con esa tarada. Por favor, trata de calmarte un poquito por lo menos. No puedo, no puedo. Porque si vos me ves mal, ¿qué haces? Vengo al lado tuyo y te hablo como obvio. Y vos, bueno, obvio, obvio. Pero se supone que Manuel es la persona que más me va en el mundo y me dijo que yo me vas llorando. Bueno, Andrea, a lo mejor estás esperando que te tranquilices un poco. Para venir y hablar con vos con un poco más de cordura, mía. Evidentemente yo necesito a alguien que se preocupe más por mí. Lo que viví en la isla fue muy lindo, pero también fue una ilusión. Dejá de llorar. No te puedo ver así, en serio te lo digo. Lo amo mucho, Manuel. Lo amo mucho, pero... Él no a mí, él no me ama. No digas eso, mía. ¿Qué vas a hacer? A ver. Ahí viene. Ahí viene, dígame. Yo que voy. Hola. Te estaba esperando. ¿Para qué? Manuel. Lo que viví con vos en la isla fue lo más hermoso que me pasó en mi vida. Pero estoy en seguida. Quiero cortar. ¡Centa! ¡¡Centa! ¡Centa! ¡Aquí va! ¡Centa! ¡Centa! ¡Encuado! Gracias por ver el video.